Amigo tengo que me ama Me ama, me ama Amigo tengo que me ama Y su nombre es Jesús Me ama domingo y lunes también Martes y miércoles donde estén Jueves y viernes y sábado el de él Amigo tengo que me guía Me guía, me guía Amigo tengo que me guía Y su nombre es Jesús Me ama domingo y lunes también Martes y miércoles donde estén Jueves y viernes y sábado el de él Alaban su nombre es mi buen Jesús Amigo tengo que me enseñar Me enseña, me enseña Amigo tengo que me enseña Y su nombre es Jesús Me ama domingo y lunes también Martes y miércoles donde estén Jueves y viernes y sábado el de él Alaban su nombre es mi buen Jesús Amigo tengo que me cuida Amigo tengo que me cuida Amigo tengo que me cuida Y su nombre es Jesús Me ama domingo y lunes también Martes y miércoles donde estén Jueves y viernes y sábado el de él Alaban su nombre es mi buen Jesús Jueves y viernes y sábado el de él